En realidad, cuando me plantearon trabajar para la capa de los sordos me pareció más un desafío y algo innovador y divertido, ¿no? por la experiencia del idioma, la comunicación, bueno... ¿Vamos con los pies? Dale, con los pies Con los pies Tú, siempre acá Con los pies 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 ¡Gracias!